México disputará las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol luego de derrotar 5 por 4 a Puerto Rico en un resultado histórico para el béisbol de México. El triunfo comenzó a escribirse a pesar de una primera entrada en la cual el lanzador mexicano Julio Urias recibió dos cuadrangulares espalda con espalda y se puso México en desventaja cuatro carreras a cero. Sin embargo, la buena labor de Urias, las siguientes tres entradas, el relevo que fue efectivo y sobre todo el bateo oportuno por parte de México, cambiaron la historia, terminaron dándole la vuelta en la séptima entrada con un rally de tres carreras para terminar de esta manera avanzando a las semifinales. El manager del equipo, Benjamín Gil, fue clave al mantener a Urias en la lomita de las responsabilidades y sobre todo llevar de manera adecuada al equipo hasta esta instancia. En conferencia de prensa, Urias reconoció que el equipo de Puerto Rico fue muy complicado en el arranque, pero agradeció que le hayan tenido la confianza para continuar en el partido. Mientras que Benjamín Gil aseguró que Japón, próximo rival de México, quien cuenta entre sus filas con Otani, uno de los grandes jugadores en la actualidad, es favorito, pero dijo que México tiene con qué dar la pelea y tratar de ganar este clásico mundial de béisbol. Día histórico para el béisbol, para la pelota de México por el gran resultado conseguido en Miami y ahora, ahora va a las semifinales contra el gran favorito Japón. Veremos qué ocurre el próximo lunes cuando se enfrente el equipo mexicano al equipo de Japón por el pase a la gran final.